¿Quién nos iba a decir que este confinamiento nos iba a unir? Esta es la historia de mi comunidad de vecinos en edificio Vértiz en Ardol y me encantaría compartirlo con vosotros. A parte de disfrutar de los anferminos, nos hemos divertido y nos hemos disfrazado a lo loco. Y no solo eso, no somos una comunidad cualquiera, hasta hemos disfrutado de nuestra propia tamborrada. ¿Y crees que esto acaba aquí? No, no, no. Seguiremos estando positivos y celebrando muchas cosas juntos. ¡Viva esta comunidad tan alegre y tan positiva! ¡Gracias!